Esto lo declaró Nerea para festejar el homenaje que le hicieron a su difunto novia. En los últimos días, la novia de Octavia Ocaña, Nerea Godínez, ha recibido muchísimos señalamientos en redes sociales. Incluso se ha asegurado que a tan solo dos semanas de la pérdida del actor de vecinos, Nerea salió de fiesta con su expareja. Daniel Quirós, de Arguende TV, a través de redes sociales mencionó que la joven se encontraba en un antro el fin de semana pasado. Esto ha dividido las opiniones de los internautas, pues muchos han asegurado que Nerea debería de estar muy mal por la pérdida de su prometido. Nerea contesta que prácticamente todos los días y todas las noches habla con Octavio. Después de tantos señalamientos que ha recibido, Nerea decidió de una vez por todas abandonar las redes sociales. Muchos especuló que Nerea únicamente se estaba aprovechando de la pérdida del actor para hacerse famosa. Que Octavio le está abriendo puertas, la está ayudando a crecer en sus redes sociales. Los internautas consideraron que lo hecho por Nerea ha sido una falta de respeto enorme, ya que ella al parecer salió a divertirse con su expareja. Por otro lado, varias personas han señalado a Nerea de llevar a este mismo hombre al hominaje de Ocaña, lo que causó, por supuesto, la indignación por parte de los usuarios. Pues Octavio le dice que le eche ganas y que busque hacerse un lugar en el medio. De igual forma, algunos medios de comunicación notaron que Nerea presentó a este joven como su primo durante la redevelación de las huellas de Octavio Ocaña en la Plaza de las Estrellas. Pero aún así, muchos usuarios aseguran que en realidad es su expareja. El espíritu de Octavio que le dice a Nerea que está haciendo que sus cuentas en redes sociales se incrementen. Por otro lado, dentro de lo sucedido con Octavio, muchos han señalado a Nerea de ser la verdadera responsable de su pérdida. Algunas versiones aseguran que fue una expareja de Godínez la que causó el incidente con Octavio y que en verdad esa persona es la responsable de lo sucedido. Otros usuarios han señalado a Nerea de únicamente quererse aprovecharse de Octavio para obtener estabilidad económica, al igual que tal vez la posibilidad de convertirse en actriz. Tras la partida de Octavio, hemos visto que ella ha aumentado muchísimo sus números en redes sociales. En diferentes momentos, ella ha compartido emotivos momentos junto al actor. Ella asegura que es para recordarlo, ya que recordemos que ambos tenían planes de llegar al altar, además de que ellos ya vivían juntos. Ahora se está asegurando que Godínez se encontraba de fiesta después de que hace tan solo dos semanas Octavio partía de este mundo. Por si fuera poco, parece que ella salió de fiesta, con el cual se supone que es su expareja. Daniel Quiroz indicó que la actitud de Nerea era totalmente reprobable. Los usuarios estuvieron de acuerdo asegurando que lo que estaba haciendo era totalmente incorrecto, que ahí se veía que ella realmente no amaba a Octavio, que únicamente estaba con él tal vez por su dinero o por su fama. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.